¿Qué tal? Buenos días. Un hecho a tentativa de robo, así está caratulado este hecho en una vivienda de aquí de la ciudad, con algunas características particulares, ya que la forman que el personal policial se topa con este procedimiento antes de que las propias víctimas tuvieran conocimiento de que habían ingresado a su vivienda y habían sustraído importantes elementos de valor. En la tarde de ayer, cerca de las 18 horas, en Sargento Cabral y Alverdi, una unidad móvil del Comando Río Eléctrico que se encontraba de recorrida, observa un joven detenido en una esquina portando dos bultos. El personal pretendía identificar a este joven cuando rápidamente un automóvil, Volkswagen Gol, se tiene, sube, este joven con estos elementos y se retira a gran velocidad del lugar. El personal policial hace señas, ya que pretendía identificarlos, hacen caso omiso a la solicitud del personal policial y comienza una persecución que finaliza Ovidio Lagos y Roltán cuando el Volkswagen Gol detiene su marcha por un momento. El mismo joven que había subido instantes atrás desciende también portando estos elementos que el personal policial pretendía identificar, se va corriendo, finalmente logra ser detenido por el personal policial, mientras otra patrulla se ocupaba del automóvil Volkswagen Gol que fue alcanzado en la pérdida Ibalcarce. El primer joven detenido de 21 años que cuenta con antecedentes penales y que llevaba estos elementos, fue identificado de la requisa que efectúa el personal entre sus ropas. Le secuestran dos billeteras, una de ellas con algunos elementos que llevaron a los actuantes hacia la vivienda que había sido sustraído del resto de los elementos. La otra billetera contenía, para sorpresa de los actuantes, gran cantidad de alhajas entre anillos, pulseras, colgantes, dijes, prendedores, femeninos, ¿no? Todos los elementos de mujer, de plata, de oro, algunos de importante valor. Y el resto de los elementos, los dos bultos, que eran bolsas y algún envoltorio, hechos con sábanas. En el interior se encontraba un radiograbador, incluso una caja de herramientas, perfumes, algunos de ellos con subcajas, pequeños electrodomésticos, hasta botellas de bebidas. Estos elementos quedaron secuestrados, fueron trasladados a sede policial juntamente con estos dos jóvenes, como les dije, el que portaba estos elementos de 21 años, y el conductor del automóvil Volkswagen Gol, de 24 años, domiciliado aquí en nuestra ciudad, que no presenta antecedentes penales. Todos ellos quedaron a disposición del juzgado interviniente. Y la investigación continuó para determinar el origen de todos estos elementos, que pertenecen a una vivienda de calle 7 de octubre del 1700. Su propietaria, Susana Sabatini, una mujer de 56 años, que se había retirado de su casa ayer por la tarde, y al regresar se encontró con los efectivos policiales que le daban esta novedad, ¿no? Que personas desconocidas, tras violentar una ventana que comunica el patio de la vivienda, con los dormitorios ingresaron, habrían sustraído todos estos elementos que finalmente fueron recuperados. Uno de los masculinos, el conductor del automóvil, por orden del magistrado, recuperó su libertad. Luego de las declaraciones correspondientes, mientras el joven de 21 años quedó detenido, incomunicado y actualmente se encuentra alojado aquí en la alcaldía de la Unidad Regional 10. ¿Se pueden conocer las identidades de estas dos personas, del joven de 21 años y el de 24, que fueron detenidos? No, no está en poder nuestro dar las identidades de las dos personas detenidas. Está todo en poder del juzgado que interviene. Se está realizando la investigación, así que por el momento no se pueden aportar los datos de las personas detenidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!